Un manoco de caricia Un manoco de caricia Tengo un amor verdadero Que de mi pecho ha nacido Un caudal de sentimientos Que esperan por tu cariño Tengo un amor verdadero Que de mi pecho ha nacido Un caudal de sentimientos Que esperan por tu cariño Desde el día en que te mire Y el mani ve tranquila Sigo esperando el momento Que estés en mi brazo Por siempre mi vida Desde el día en que te mire Y el mani ve tranquila Sigo esperando el momento Que estés en mi brazo Por siempre mi vida Desde el día en que te mire Mi alma viva y tranquila Sigo esperando el momento Que estés en mi brazo Por siempre mi vida Desde el día en que te mire Mi alma viva y tranquila Sigo esperando el momento Que estés en mi brazo Por siempre mi vida Eduardo Gómez Puro sentimiento DJ Richard Día Siempre con lo nuevo en música Gregorio Adel Carmen Esto es para ti Que estés en mi brazo 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 Música Desde el día en que te miré, mi alma viva y tranquila Sigo esperando el momento que estás en mi brazo, por siempre mi vida Desde el día en que te miré, mi alma viva y tranquila Sigo esperando el momento que estás en mi brazo, por siempre mi vida Que yo conozco una linda mujer, y se llama Anita Que yo conozco una linda mujer, y se llama Anita En mi casa la quiero tener, para decirle lindas cositas En mi amaca la quiero tener, para que hagamos lindas cositas Ay, ay, ay Música Y me ofrecen una maquita Música Acontate, acontate Anita De la maquita Música Antonio Celeste De Garbaste Con la sonar Música Un saludo A la gente de Cerro Verde Y en especial A Cheo Rodríguez Música Séntate, séntate Anita En esa maquita Acontate, acontate Anita En la maquita Descanta, descanta Anita En esa maquita Séntate, séntate Anita En la maquita En la maquita Música Dice que estoy loco, pero enamorado De una mujer bonita, de sueño dorado Yo sé que le gusto, me lo ha demostrado Pero le preocupa, porque soy casado Dice que estoy loco, pero enamorado De una mujer bonita, de sueño dorado Yo sé que le gusto, me lo ha demostrado Pero le preocupa, porque soy casado Si ella un día me deja Yo viviría muy triste No poder tener Esas piernas caricias Si ella un día me deja Yo viviría muy triste No poder tener Esas piernas caricias Yo sé que le gusto, me lo ha demostrado Pero le preocupa, porque soy casado Yo sé que le gusto, me lo ha demostrado Pero le preocupa, porque soy casado Amigo Rudy Nieves De la dinastía musical Amigo Rudy Nieves Amigo Rudy Nieves Si hay un día me deja Yo viviría muy triste No poder tener Esa pierna caricia Si hay un día me deja Yo viviría muy triste No poder tener Esa pierna caricia Yo sé que le gusto Me lo ha demostrado Pero le preocupa porque soy casado Yo sé que le gusto Me lo ha demostrado Pero le preocupa porque soy casado Para que seguir luchando si lo nuestro se ha perdido Para que seguir luchando si ya se acabó este amor Para que seguir luchando si ya se acabó este amor Para echarme de tu lado Es la mejor salida Para curar la herida Que me deja tu amor Para echarme de tu amor Para echarme de tu lado Es la mejor salida Para curar la herida Que me deja tu amor Yo voy a encontrar Otro cariño Que a mi me comprenda Y que me quiera Ya te olvidaré La dura pena Que un día yo pase Por tu querer Yo voy a buscar Otro cariño Que a mi me comprenda Y que me quiera Ya te olvidaré La dura pena Que un día yo pase Por tu querer Hoy estuve recordando El día en que nos conocimos Fueron momentos felices Y en el pasado quedó Hoy estuve recordando El día en que nos conocimos Fueron momentos felices Y en el pasado quedó Marcharme de tu lado Es la mejor salida Para curar la herida Que me deja tu amor Marcharme de tu lado Es la mejor salida Para curar la herida Que me dejó tu amor Yo voy a buscar Otro cariño Que a mi me comprenda Y que me quiera Ya te olvidaré La dura pena Que un día yo pase Por tu querer Yo voy a buscar Otro cariño Que a mi me comprenda Y que me quiera Ya te olvidaré La dura pena Que un día yo pase Por tu querer Música 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 Hernán García Así se graba Música Arsenio Herrera El maravilloso De la blanca ciudad negra Música Música Yo voy a buscar Otro cariño Que a mi me comprenda Que a mi me comprenda Y que me quiera Ya te olvidaré La dura pena Que un día yo pase Por tu querer Música Amor 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 Los bellos, bellos que tú me das y los que yo te brindo cuando estoy contigo Es un amor tan grande, tan puro y tan tierno que nos dos sentimos Tú has llenado mi alma de amor y de esperanza y felicidad Aunque tú sabes que hay en el mundo seres que solo quieren vernos sufrir Y no descansarán pues quieren derrumbar lo que hemos construido No saben respetar ni podrán amar porque nunca han sentido Son personas muy malas que no llevan en su alma la felicidad Ven vivo amor lo nuestro, quiero que sigamos así Porque nuestro amor es eterno y nunca nadie lo podrá destruir Ven vivo amor lo nuestro, quiero que sigamos así Porque nuestro amor es eterno y nunca nadie lo podrá destruir Puro sentimiento Y esto es Dinastía Musical Bueno, señor Bueno, señor Ven vivo amor lo nuestro, quiero que sigamos así Ven vivo amor lo nuestro, quiero que sigamos así Porque nuestro amor es eterno y nunca nadie lo podrá destruir Dicen que vas a dejarme, que no quieres continuar Que no puedes aceptar, que no puedes aceptar, estar conmigo Te quieres marchar, no quiero pensar en eso, no sé qué voy a hacer sin ti ¿A quién voy a querer así, a quién voy a querer así, como te quiero, te he querido a ti En qué fallado corazón, se está llorando por tu amor, quiero pedirte por favor, que no me dejes Ayayayay No quiero pensar en eso No sé qué voy a hacer sin ti ¿A quién voy a querer así? Como te quiero, te he querido a ti Ven que he fallado corazón Si hasta he llorado por tu amor Quiero pedirte por favor Que no me dejes Ven que he fallado corazón Si hasta he llorado por tu amor Quiero pedirte por favor Que no me dejes Y esto es Dinastía Musical De Quebrada Triva Orgullosamente Esto va para Vanessa, Rafael y José Javier Los consentidos Música En que he fallado corazón Si hasta he llorado por tu amor Quiero pedirte por favor Que no me dejes En que he fallado corazón Si hasta he llorado por tu amor Quiero pedirte por favor Quiero pedirte por favor Que no me dejes Eduardo Gómez Eduardo Gómez Volvió a la dinastía Era un romance bonito El que vivimos solo ella y yo Era un romance bonito El que vivimos solo ella y yo La gente nos miraba y hasta comentaba Que felices son La gente nos miraba y hasta comentaba Que felices son Pero en todo romance hay un lado oscuro Nuestra vida llegó Pero en todo romance hay un lado oscuro Nuestra vida llegó Y me dejó llorando y se fue 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 Sus padres se enteraron y hasta rechazaron nuestro inicio de amor Sus padres se enteraron y hasta rechazaron nuestro inicio de amor Llegó la despedida y eso fue algo triste para los dos Llegó la despedida y eso fue algo triste para los dos Y me dejó llorando y se fue 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 Y ese es el profe Alcenio Herrera el Maravilloso Oveignis, O'Neilvis, Oriennis y Javier II Mis hijos del alma Música Y me dejó llorando y se fue 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 Música Aquí estoy, esperándote amor, sentado en el balcón, donde nos conocimos Aquí estoy, junto con mi ilusión, de encontrarte mi amor, y te quedes conmigo Es tan difícil olvidar, aquellos besos y los abrazos que un día nos dimos Aquel recuerdo de aquella noche hasta el amor hicimos No queda nada Es tan difícil olvidar, aquellos besos y los abrazos que un día nos dimos Aquel recuerdo de aquella noche hasta el amor hicimos No queda nada José Luis Gómez, nuestro representante en Marquisimeto No me diga más nada Amigo, Adolfo Monterioca y familia 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 Es tan difícil olvidar Aquellos besos y los abrazos que un día nos dimos Aquel recuerdo de aquella noche hasta el amor hicimos No queda nada Es tan difícil olvidar Aquellos besos y los abrazos que un día nos dimos Aquel recuerdo de aquella noche hasta el amor hicimos No queda nada Por el amor que siento por ti Es difícil que te olvide, vida mía Y es que mi vida se alimenta de ti Tú me haces falta como el agua a mi cuerpo Y es que yo te quiero tanto Alivia mis quebrantos No puedo vivir sin ti Porque tú eres un encanto Que siempre adoraré Aunque tenga que morir Mientras viva en este mundo Yo te juro que te haré muy feliz Porque como nuestro amor no hay ninguno Te aseguro que será para ti Mientras viva en este mundo Yo te juro que te haré muy feliz Porque como nuestro amor no hay ninguno Te aseguro que será para ti Para ti Mientras viva en este mundo Cuando yo más triste me encontraba Cuando a mí la vida no me importaba Llegaste a mí como te soñaba Y eres así la mujer que deseaba Y eres tú La que convenzo con caricias y ternuras La que ha sacado de mi pecho la amargura Que me han dejado en el pasado Otro amor Y eres tú La que convierte mi tristeza en alegrías La que me ayuda a superar todos los días El sufrimiento de mi pobre corazón De Agustín Barrios Para Dinastía Música Y si un día tú De mí te marcharás De mí te marcharás Te llevarías contigo mi alma Le pediría a Dios que regresaras Porque sin ti Porque sin ti Corazón Con mucho cariño Para Elsie de Carrasco Y mis hijos Con sentimientos de mi corazón Un saludo muy especial Para nuestro amigo Nico En Sanade Música Y eres tú Y eres tú La que convenzo con caricias y ternuras La que ha sacado de mi pecho la amargura Que me han dejado en el pasado Otro amor Y eres tú La que convierte mi tristeza en alegrías La que me ayuda a superar todos los días El sufrimiento de mi pobre corazón Ayayay Y vuelve Dinastía Musical Me enamoré de ti De tu dulce mirar Ver tus labios hablar Cuando estás pronto a mí Me enamoré de ti Que no me sé controlar Y mis pies son rojas Cuando estás frente a mí Me enamoré Me enamoré de ti Y sin pensarlo Quiero estar a tu lado Me enamoré Me enamoré de ti Y es que no aguanto Tu cuerpo acariciarlo Me enamoré Enver Figueroa Escúchala hermano Me enamoré Me enamoré de ti De tu dulce mirar Ver tus labios hablar Cuando estás pronto a mí Me enamoré de ti Que no me sé controlar Y mis pies son rojas Cuando estás frente a mí Me enamoré Me enamoré de ti Y sin pensarlo Quiero estar a tu lado Me enamoré Me enamoré de ti Y es que no aguanto Tu cuerpo acariciarlo Me enamoré Con mucho cariño Para Mari Carmen Álvarez Y Giovanni Yepes Oye me morena Que te estoy hablando Con tu cuerpecito Me tienes fascinado Oye me morena Que te estoy hablando Con tu cuerpecito Me tienes fascinado Por favor dime un sí Pa' no vivir penando Por favor dime un sí Pa' no vivir penando Ya que triste en la vida Estaré enamorado Amarse y ser amado Ya que triste en la vida Estaré enamorado Amarse y ser amado Norcia La pequeña Emily E Iris Dorantes En Ciudad Ojeda Con tu cuerpecito Y tu labio sensual Es el corazón del pecho Esta que se me sale Con tu cuerpecito Y tu labio sensual Es el corazón del pecho Esta que se me sale Por favor dime un sí Pa' no vivir penando Por favor dime un sí Pa' no vivir penando Ya que triste en la vida Sentí la soledad Por un cariño malo Ya que triste en la vida Sentí la soledad Por un cariño malo Ya que triste en la vida Sentí la soledad Por un cariño malo Ya que triste en la vida Sentí la soledad Por un cariño malo Usted señora bonita Me ha robado el corazón A mi alma entristecida La lleno toda de amor No me pida que lo olvide Si usted toda mi ilusión Ha curado mis heridas Sangrantes por el dolor Usted señora bonita Boquita de cun de amor Agua dulce Que a mi vida le calmó La sed de amor No me pida que lo olvide Si usted toda mi ilusión Ha curado mis heridas Sangrantes por el dolor Y este es el amor Y este es el regalo Y este es el regalo Usted señora bonita Usted señora bonita Boquita de cun de amor Agua dulce Que a mi vida Le calmo la sed de amor No me pida que lo olvide Si usted toda mi ilusión Ha curado mis heridas Sangrantes por el dolor Señora bonita Señora bonita La de suaves caricias Señora bonita La de pasión infinita Señora bonita La de suaves caricias Señora bonita Mi señora bonita Señora bonita La de suaves caricias Señora bonita La de pasión infinita Señora bonita La de suaves caricias Señora bonita Mi señora bonita Y sigue el estilo De la agrupación Orgullo de Quebrada Arriba Dinastía Musical Bambam González Ataca De la agrupación Señora bonita, la de suaves caricias Señora bonita, la de pasión infinita Señora bonita, la de suaves caricias Señora bonita, mi señora bonita Señora bonita, la de suaves caricias Señora bonita, la de suaves caricias Señora bonita, la de suaves caricias Gracias.